Un total de 420.000 personas murieron en España en el año 2015 por culpa de las enfermedades cardiovasculares. Una cifra que supone un aumento de un 7% respecto al año anterior. Tecnología y medicina se alían en una auténtica cruzada contra esta causa de muerte. Se ha celebrado en la Universitat Politècnica de València la jornada Carbioitec 2017, nuevas tecnologías para las enfermedades cardiovasculares. Una iniciativa de la Cátedra Cardiovascular Eves Ferrer UPV. El mundo de la medicina evoluciona con dos avances en este momento. Todo lo que estamos haciendo en tecnología dirigida hacia la salud y todo lo que hacemos en esa parte de la tecnología que es la biotecnología con todos desde el elemento genético, del elemento endotelial, del elemento microscópico. Esa es un poco la unión. Han participado expertos que han ofrecido visiones tecnológicas, también del mundo inmunológico, de la microcirculación de la célula y de la genética, aplicadas a la cardiología. Se han celebrado dos mesas redondas tituladas desde la ingeniería, la investigación y la farmacología y desde la gestión clínica a la adherencia en hábitos y fármacos. También se han fallado los premios Carbioitec a los mejores trabajos fin de máster. El primer premio en el máster en biotecnología biomédica ha sido para Marta Gómez Ferrer por su estudio con células madre para la recuperación del daño producido por un ataque al corazón. Lo que se pretende son investigar nuevas alternativas como la terapia celular, que va a intentar no solo frenar el daño, sino también revertirlo. Y en el máster en Ingeniería Biomédica, el primer premio ha sido para Sara Rocher. He presentado mi trabajo final de máster, titulado Desarrollo de un modelo 3D auricular realista, en el que he desarrollado un modelo auricular que incluía propiedades anatómicas muy parecidas a las de una aurícula humana. Se ha validado el modelo con los datos disponibles en la bibliografía, lo que permitirá simular diferentes variables en el corazón. La Cátedra Cardiovascular nació de un convenio de colaboración entre la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, el Grupo Ferrer Laboratorios y la UPV. Junto con la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, Eves y varias sociedades científicas de la Comunidad Valenciana, ha organizado cursos de formación en los que han estudiado 800 médicos. Contienen vídeos explicativos adaptados a sus necesidades de formación. Pensando que un médico a las 3 de la mañana en una guardia tiene 10 minutos para oír algo de formación o tiene una curiosidad formativa, que le hagamos fácil su aprendizaje. Desde la Cátedra también se potencia la transferencia de conocimiento y se ayuda a la investigación facilitando la inserción laboral del alumnado de la UPV.